Yo soy consultor en Alcanza Consultants, pero mi principal posición ahí es ser líder de los proyectos de Outreach. Tenemos este proyecto que se llama Building Bridges, construyendo cuentas que tenemos junto con Proeduca. El programa de Alcanza con Proeduca, que está en colaboración trabajando desde hace varios años ya, está implementándose en las escuelas con su herrería y con la Escuela de las Aeroplasmas también, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ha sido muy exitoso y muy buen desempeño por parte de los niños y las niñas que han estado trabajando con mucho entusiasmo en esas clases. Ha estado muy motivado, ha estado trabajando muy bien. La manera virtual es de los niños que más participan, le ha gustado mucho el nuevo trabajar a través del Zoom y ahorita que viene de manera presencial pues se motiva más porque está con sus compañeros y está trabajando de manera presencial, entonces sí le he visto mejoras. Justo ahora acabo de tener mi primera sesión presencial con ellos y la energía que ellos transmiten en línea no se compara a lo que puede darles clases presencial. Sí, para muchos es el primer acercamiento que tienen del inglés. De repente como yo veo a estos niños es como yo miraba a mis ex compañeros cuando estábamos tomando cursos de inglés. Es como al principio medio obligados, muy tímidos, porque de nuevo es algo que para nosotros es, no sé, de alguna manera lo miramos inalcanzable, hasta imposible. Entonces el enfoque que doy yo en las primeras clases siempre es un inglés muy básico. Intentar guiarlos por donde yo me guíe, que es con juegos, dinámicas, es conectarlo con muchas cosas que yo sé que ellos se empapan, con ciertas películas, con ciertos personajes y que poco a poco vayan conectando. Es cuando empiezas a verlos un poco más into the class, así como más apasionados, de que dicen, ok, ok, sí puedo hacer esto. Tenemos en las clases, no se lleva tanta seriedad como en una clase normal, que es lo que me gusta, que no estén así todos serios o muy callados. Y sí se llevan muy bien con los niños. Nos suplican cómo es para cada palabra. Si tenemos una novedad nos dejan preguntar y si no entendemos algo, por ejemplo un trabajo, podemos preguntar cómo se hace o qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestras clases sabatinas, que esas son completamente gratis. De momento solo las brindamos a dos escuelas, Josué R. Díaz y Lázaro Cárdenas slash Agustina Ramírez. Esas clases son en formato híbrido. Las clases eran al principio en línea, pero ahorita tenemos un formato de un sábado presencial, un sábado en línea. Tenemos dos grupos, uno de nueve a diez y media, otro de diez y media a doce. Las clases duran hora y media. Tenemos una apuesta que es sin costo alguno para todos los niños inscritos en la escuela primaria. Y aparte tenemos un sistema de becas también, que son clases que ofrecemos a jóvenes de cualquier escuela que tenga convenio con Proeduca. Estas becas se las damos a niños de entre seis a quince años. Son para más que una brindada esa oportunidad de aprender inglés también. Esas son entre semana, de martes a jueves en las tardes, y también de viernes a sábado para jóvenes más adolescentes. Cuando saquemos las promociones o las becas por parte de Alcanza, con un costo mínimo, y si ustedes como papás y mamás inscriben a sus hijos en las clases, entonces están dando la oportunidad para que nosotros continuemos con la vinculación y que más otros niños puedan ser beneficiados con las clases de forma gratuita, como es en este caso. Vamos a volver a ver en enero para volver a ver clases con los tícheos. ¡Gracias!